Un famoso maestro se encontró frente a un grupo de jóvenes que estaban en contra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo constituye el verdadero sustento de las parejas y que es preferible acabar con la relación cuando ésta se apaga. O sea, si se apaga el romanticismo, entonces... No decían, ¿para qué hacer tanto matrimonio? ¿Está bien? ¿Está bien? O como que decían que con el matrimonio después entrar uno en una motonía ¿Está bien? Y como que se acostumbra y tal, tal, tal... Entonces, mejor el romanticismo, según esta definición, sería el amor verdadero. Entonces, ¿para qué tanto entrar en el matrimonio? Y si no hay más romanticismo, entonces... ¿Entendieron el planteo de ellos? Muy bien. El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero le relató lo siguiente, y aquí viene lo que les cuenta. Mis padres vivieron 55 años de casados. Una mañana, mi mamá bajaba por las escaleras para prepararle a papá el desayuno y sin querer cayó, sufrió un infarto. Mi padre la alcanzó, la levantó como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda velocidad, rebasando sin respetar los semáforos, condujo hasta el hospital. Cuando llegó, por desgracia, ya había fallecido. Durante el sepelio, mi padre no habló, su mirada estaba perdida. Casi no lloró. Esa noche, sus hijos, nos reunimos con él. En un ambiente de dolor y nostalgia, recordamos hermosas anécdotas. Él pidió a mi hermano, teólogo era el que... ¿está bien? Que le dijera dónde estaría mamá en este momento. Y mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte, conjeturó cómo y dónde estaría ella. Mi padre escuchaba con mucha atención. De pronto pidió, llévenme al cementerio. Papá, respondimos, son las 11 de la noche. No podemos ir al cementerio ahora. Alzó la voz y con una mirada llorosa, dijo, no discutan conmigo, por favor. No discutan con el hombre que acaba de perder, a la que fue su esposa por 55 años. Se produjo un momento de respetuoso silencio. No discutimos más y fuimos al cementerio. Pedimos permiso al velador con una linterna, llegamos a la lápida. Mi padre lo acarició, la acarició, lloró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 65 buenos años, ¿saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Hizo una pausa, se limpió la cara. Ella y yo estuvimos juntos en aquella crisis cuando perdí el empleo. Hicimos el equipaje cuando vendimos la casa. Nos mudamos de ciudad. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras. Lloramos uno al lado del otro, la partida de seres queridos. Rezamos juntos en la sala de espera de algunos hospitales. Nos apoyamos en el dolor. Nos abrazamos en cada fiesta y perdonamos nuestros errores. Hijos, ahora se ha ido y estoy contento. ¿Saben por qué? Porque se fue antes que yo. No tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso y le doy gracias a Dios. La amo tanto que no me hubiera gustado que sufriera. Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado, lágrimas, lo abrazamos y él nos consoló. Todo está bien, hijos. Podemos irnos a casa. Ya ha terminado el día. Esa noche entendí, enseñé al maestro, lo que es el verdadero amor. Dista mucho del romanticismo, no tiene que ver demasiado con el erotismo, más bien se vincula al trabajo y al cuidado, que se profesan dos personas realmente comprometidas. Cuando el maestro terminó de hablar, los jóvenes universitarios no pudieron debatirle. Ese tipo de amor era algo que no conocían. Entonces quiero enfocarme en la última parte. ¿Está bien? Está claro que ellos dicen, ellos piensan que el amor es lo romántico. No tiene nada de malo la romántica. Es re linda la romántica. ¿Está bien? Está bien. La pregunta es si esa es la definición del amor verdadero. Si alguien piensa que esa es la definición del amor verdadero, se va a chocar con la vida. Que no piensen así porque se van a chocar, porque no es lo que siempre es así y así. Porque el amor verdadero es algo mucho más profundo. ¿Está bien? Esa parte, la parte del enamoramiento, la parte de la romántica, está bien, perfecto. Pero el amor verdadero, como dijo aquí, es un trabajo continuo. Es en conjunto donde uno se apoya al otro, donde se viven en las buenas y en las malas, donde se ayudan y así va creciendo el amor. ¿Entienden? Entonces, ellos decían, ¿para qué casarse? Si igual, después hay una monotonía, después hay algo... Entonces, claro, definiendo amor, pero esa definición de amor, solamente la romántica, es más egoísta. ¿Están de acuerdo que es más egoísta? Eso es más lo que te trae placer. Es lo más lo que te trae placer a ti, no es más lo que das al otro. Como que no está en todo momento, no quiere estar... No está en todo momento, claro, es un enamoramiento que, ah, está bien, pero, pero, pero es más, eso no es el amor, eso es más lo que, claro, es pensar en uno mismo, es lo que, yo me siento bien con eso, lo que me da. Entonces, ¿qué pasa cuando eso no lo tenés? Ahora ya no estoy más enamorado, como hoy en día, y cambiemos de pareja, es todo descartable, no es verdadero, eso no es verdad. Verdad, el amor, el amor se construye, el amor, hay que hacerlo. Fíjense cómo terminó, a mí me interesó, esta noche entendí lo que es verdadero amor, dice, dista mucho, dista, hay una distancia grande de lo que la gente piensa que es solamente el romanticismo, dista mucho, no tiene que ver demasiado con el erotismo, no, obvio que eso, está bien, obvio que pareja, hombre y mujer, es perfecto, está bien, pero no es el punto central, más bien se vincula al trabajo, o sea que el amor hay que trabajarlo, y al cuidarlo, hay que cuidarlo, si no cuidas el amor, claro, y hay que construirlo, que se profesan dos personas, otra cosa, realmente comprometidas, porque si no están realmente comprometidas, no, hoy en día también, cada vez, ah, enseguida, hoy en día, ah, vamos a divorciarnos, qué pasa, hay que pelearla, peleémosla, qué tira van a divorciar, está bien, hoy en día como que, más fácil van a la idea del divorcio, y antes se peleaba más la cuestión, hay que pegar, hay que ver, puede ser que no se salve, o sea, digamos que no van uno para el otro, existe la posibilidad del divorcio, por eso el judaísmo no dice, ya está ligada para siempre, y es imposible, y no, no, no es exactamente verdad, porque puede ser que uno se equivoque, está bien, pero bueno, pero Baruj Hashem, la idea es que sí, que se construya bien, y que se peleen, las dos peleen por salvar el matrimonio, y que se hace algo muy bueno, y que haya amor de verdad, y el amor hay que construir, y el amor hay que construir,